Desde antes, la vacación de invierno, 7 de julio por ahí, teníamos en funcionamiento dos motores de acero de la central termogeneradora que se rompió uno de esos motores y bueno, quedamos con uno solo, se dejó de enviar la energía al interconectado, a la línea de 33, al área rural y a las otras localidades, brindando únicamente el gobernador Costa y José de San Martín. Se proveyó un equipo carrozado y con ese sí pudimos tener alumbrado público en estos días, que venía funcionando bien. ¿Qué sucedió? Bueno, se abrió el carrozado, no sé qué problema tuvo y producto de ello quedamos nuevamente con un solo motor de la central, que es a gas, y bueno, ese que está entre agrodones porque también es cierto de los servis, las reparaciones, pero bueno, lo cierto es que hay luz en todos los hogares en Costa y José de San Martín, por ahora, pero bueno, estamos a la espera si se va a reparar ese otro motor de acero o si se va a enviar algún otro carrozado, porque hemos tenido que cortar todas las actividades de las municipalidades, tanto de Costa y José de San Martín. Intendente, ¿qué pasa con el resto? Porque hay otras localidades que abastecen a través de estas centrales. Y el resto lo está sufriendo, lo está pudiendo solucionar. Peco tiene un carrozado, estimo que bastante grandecito, y para ellos y Virrión andan muy bien, pueden funcionar. Y Teca con su motorcito para la localidad también, pero siempre tienen la situación, la complejidad esta de combustible que ahora se ha ido solucionado. Pero bueno, estamos ahí dando vuelta en eso, la verdad que queremos definitivamente qué es lo que va a suceder, queremos la reparación del mínimo del motor gasero, porque ahí tenés garantizado el combustible, no, allá de que eso es en el corto plazo. Claro. O quemamos gas hoy o quemamos gas, pero bueno, las obras definitivas son de otro impacto, de una decisión política que hay que tomar también, es una obra millonaria, pero bueno, dejar de estar en esta generación aislada que tanto daño nos hace. ¡Gracias!